Tenemos que tener algo que nos obligue a caminar hacia adelante, que le dé sentido a nuestra vida. Todos tenemos eso, todos. Y yo admiro mucho a la gente con ideales, con principios, los respeto. A ver si está, no, porque no nos cobran derechos de autor. Va a estar en el Auditorio Nacional. Mi casa, mi nací, en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. La verdadera felicidad. ¿No es esa? Es una que grabó cuando la campaña. Es esa, pero... Esa. Me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. 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 Gracias por ver el video.